hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo la review del capítulo 962 del manga de one piece un capítulo muy interesante cuanto menos en unas horas subiré un vídeo hablando sobre las curiosidades de este capítulo ahí también respondería algunas dudas que quizás tuvieron de este capítulo así que cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios para intentar responderlo en el vídeo de las curiosidades al final del vídeo intentaré darle una puntuación del 1 al 5 al capítulo según mi punto de vista por cierto nakamas quiero agradecer al nakama manrique chávez que estuvo hace poco en japón y me envió una figura muy guapa de zoro muchísimas gracias por el detalle en mi instagram estaré subiendo fotos de la figura por si les interesa seguirme sin más que decir pasemos con la review este capítulo tiene por nombre el daime y sus sirvientes y en la portada tenemos la mini historia de los piratas fire tank en busca de lola vito y goti creyeron que se toparían con lola pero estaban equivocados la que repartía besos era la chica que se besó con frankie el capítulo comienza en hakumai oden está a punto de partir a otro sitio este les dice a todos que irá a kuri ya que ha escuchado que hay una bestia viviendo allí un monstruo llamado ashura doji y asu le dice que kuri es el cáncer de guano incluso el shogun sukiyaki no toca ese lugar kuri se ha convertido en un paraíso para los delincuentes que huyen tan pronto como uno cruza a kuri las leyes del shogunato no tienen sentido si no son lo suficientemente fuertes para sobrevivir en kuri sólo retrasarán su sentencia de muerte esa región es tan ilegal que bien no podría ser parte de guano a oden le parece muy interesante esta región y decide que hará su propia gira por todo guano cuando yasu regresa a su casa se da cuenta que la habitación donde oden se quedó está muy destruida sus subordinados lo incitan para que exija una compensación pero este prefiere fingir que ocurrió un desastre natural sus subordinados le reclaman que es muy blando con oden en eso se dan cuenta que el dinero de la caja fuerte desapareció orochi aquí aparece y dice que odia ser un soplón pero vio todo lo que pasó fue oden él metió el dinero en una bolsa los subordinados de yasu están muy molestos de que oden pagara la hospitalidad de ellos robándoles yasu aquí se pone a pensar que si oden fuera el responsable lo habría hecho de una manera más espectacular yasu le pregunta a orochi si está seguro este le responde que sí que por favor le perdone pero estaba demasiado asustado para detenerlo yasu queda muy pensativo por todo esto por otro lado después de salir de hakumai oden y sus seguidores causaron muchos incidentes en su camino a kuri oden le pregunta a kinemon y denjiro cuánto tiempo lo van a seguir ellos le responden que siempre ya que lo adoran oden aquí pone una cara como de disgusto más tarde él logra encontrar una casa denjiro y kinemon se quedan afuera pese a que está lloviendo oden le pregunta qué están haciendo ellos le responden que como sus sirvientes deben estar en guardia oden les dice que se dejen de idioteses y entren oden ha decidido mantener un registro de sus viajes ya que aparentemente los marinos del mundo exterior hacen lo mismo cuando viajan a partir de aquí en adelante todas sus hazañas escribieron en el libro de registro de oden a continuación todo está contado como si fuesen los escritos de oden en ringo se encontraron con dos hermanos hambrientos cubiertos de suciedad ellos bailaban por las calles que pasaban pero los lugareños los trataban con desprecio el hermano menor es kikunojo y el hermano mayor es el hijo del antiguo director de la escuela hanayanagi isou oden aprendió que fueron criados en una escuela de baile pero su familia fue destrozada después de que su padre fue arrestado y condenado ellos se comieron todo lo que les dio con lágrimas en sus rostros en kiwi había un demonio que robaba cabello humano no importaba si sus víctimas estaban vivas o muertas resultó ser un tipo raro que usaba el cabello para hacer cepillos y así venderlos para ganarse la vida él fue por el cabello de oden así que lo golpeó desde ese día lo ha estado siguiendo el demonio de kiwi kanjuro en udon había rumores de un atroz bandido de montaña éste lucharía contra cualquier hombre que mirara y secuestraría a cualquier mujer pero resultó ser raizou un genio ninja que renunció al oniwabanshu de la familia kousuki estaba desconsolado después de ser rechazado por una kunoichi éste le dice a oden que está cansado de vivir escondido como un ermitaño aquí terminan los relatos de los escritos de oden por otro lado en la tierra sin ley de kuri le están informando a asura que oden se dirige hacia allí asura dice que oden es la propia sangre del shogun y le encantaría matarlo éste les ordena a sus sirvientes que lo traigan asura odia a las personas privilegiadas con poder aquí es presentado como el imparable monstruo de kuri asura douji por otro lado en el bosque los seguidores de oden kinemon y su grupo se preguntan dónde está oden ya que lleva desaparecido desde el día anterior uno menciona que quizás se ha ido a relajar al sur denjiro aquí les menciona que al sur de donde están se encuentra kuri así que todos desesperadamente se dirigen a buscarlo kinemon se siente avergonzado porque juró que moriría por él sin embargo está llegando tarde a la batalla ellos se dan cuenta que todo está destruido aquí comienza nuevamente el relato de los escritos de oden contando justamente lo sucedido antes de que sus seguidores lleguen después de que oden rompió la puerta estaba abrumado por el hedor a sangre sudor y cadáveres era como si todos ellos sacaran su instinto asesino y lo dirigieran hacia oden las reglas de allí parecen ser simples uno es libre de entrar pero irse significaría la muerte oden los incita a que le digan a su jefe que ha llegado un samurai el ambiente era tan sofocante un entorno así no era apto para los humanos aquí comienza la feroz batalla de oden contra todos en kuri nuevamente terminan los escritos de oden y se pasa con kinemon y el resto ellos se acercan más al sitio de la batalla y le gritan a oden que ya llegaron para ayudar oden aquí les dice así que los siguieron incluso hasta allí oden se disculpa ya que acaba de terminar con todos le llevó toda la noche y no puede creer que haya tardado tanto oden derrotó él solo a ashura douji y sus sirvientes de kuri eso sí está muy sorprendido por el gran poder de ashura ashura le pide que lo mate era inevitable que su vida terminaría así y no tiene excusa oden se dirige a kinemon y el resto que lo seguían les pregunta si todavía lo adoran ya que necesitará de todas sus fuerzas e ingenio él ha decidido que quiere convertirse en el rey de todos esos cabrones de kuri aquí se ve como la noticia de los sucesos en kuri se esparce por todo wano oden convirtió ese infierno en un lugar pacífico y próspero para sus habitantes los daimios y el mismo shogun están sorprendidos y alegres sobre todo luego de escuchar todo esto su padre el shogun tsukiyaki revocó su decisión de desheredar a oden y luego lo declaró daimio de kuri en kuri todos están celebrando de que nombraron daimio de esa región a oden luego de convertirla en un próspero lugar dentro del castillo de oden este le pregunta a ashura si pasa algo ashura le responde que esta es la primera vez que ha visto cómo se ve la paz y le agradece oden le dice que deje de hablar tonterías aunque ahora que lo menciona un daimio necesita sirvientes él preferiría no tener a oficial extenso siguiéndolos así que decide que ellos los que lo han seguido todo este tiempo se convertirán en sus samuráis todos ellos lloran de la emoción y se sienten halagados aquí pasan seis años desde que oden se convirtió en daimio o sea hace 33 años los sobrevivientes de los legendarios piratas rocks comenzaron a reclutar eventualmente se convertirían en los faros de poder para la próxima generación en la playa de kuri se ve a kawamatsu el cual encuentra a dos tipos que naufragaron él se pregunta si son animales personas con gran cabello o monstruos de aspecto extraño se trata de unos jóvenes inuarashi y nekomamushi fin bien nakamas este fue un capítulo enfocado en su totalidad a contarnos cómo oden conoció a la mayoría de sus sirvientes lo más relevante aquí a mi parecer es lo de isou y kiku en un sbs oda ya dio a entender de que el que apareció en el flashback se trataba de isou y no kiku con esto lo confirmaría con isou solo me surge una duda se unió a los piratas de shirohige cuando oden aún estaba vivo o luego de la muerte de su jefe peleó o no en la invasión de kai do a guano otra duda que surgió es con respecto al dinero robado viendo el capítulo completo sólo se tiene dudas de que orochi pudo ser el que lo tomó más no se confirma como se dijo en los spoilers es más ni siquiera se menciona a la heavy heavy no mi modelo serpiente de ocho cabezas la escena de la pelea de oden con ashura fue sencillamente épica si bien oden se enfrentó a muchos hombres este hizo énfasis en el gran poder de ashura además de verse que le costó mucho el derrotarlo pero sin duda lo que más me gustó del capítulo y que considero oda le sacará muchísimo provecho es al registro de oden los escritos que éste llevaba de sus viajes siento que serán de gran importancia para la trama no me sorprendería que aún existan esos registros aunque siento que no serán nada fácil de leerlos no es descabellado el que oden haya escrito sus aventuras con el lenguaje antiguo de los poneglyph ya que según se tiene entendido él sabía leer este lenguaje antiguo ya que era una enseñanza que pasaba de generación en generación en la familia kowzuki en las curiosidades les hablaré más a fondo de todos estos temas ya que sin duda son de mucha importancia a mi parecer a este capítulo le doy una puntuación de 10 en lo personal me gustó de principio a fin avanzó muy rápido todo sin omitir nada importante buenas revelaciones y sobre todo escenas épicas como dije la escena de oden derrotando a ashura fue muy épico como da lo dibujo espero les haya gustado este vídeo si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de one peace si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías muchas gracias por ver este vídeo adiós no